Bueno, ¿empezamos? Bien. Hola, buenos días. Soy Julio Gómez y voy a ser el moderador de esta mesa que lleva por título Prácticas Culturales, Construcción Material Simbólica y Afectiva del Espacio Público y Participación Democrática. Bueno, en realidad, todo lo que estamos percibiendo y conociendo y escuchando en estas horas tan intensas, tanto de ayer como de hoy, en mayor o menor medida tiene que ver con las prácticas culturales y con la construcción material, con la relación simbólica del espacio, etc. Pero en esta mesa en concreto vamos a presentar tres, vamos a hacer tres exposiciones. Iba a haber una cuarta, pero desgraciadamente, como anunció anteriormente Benito, Rosario Talevi tuvo un accidente doméstico con su hija y si bien nos envió unos vídeos, que no sé si podremos ver. En todo caso, no era el momento oportuno para pedirle ni tan siquiera que participara por Skype. Y desde la organización le deseamos todo lo mejor para su familia y especialmente para su hija. Os decía que las otras tres exposiciones van a ser tres aproximaciones desde el punto de vista práctico al espacio público. Entonces, vamos a tener tres perspectivas diferentes de cómo intervenir en el espacio público desde el punto de vista de la gestión, de la programación o incluso de la intervención. Yo soy programador y realmente me parece muy interesante tocar este lado más práctico y no tan reflexivo, no tan teórico. Sí que me gustaría intervenir lo menos posible porque para algo soy moderador y no tengo por qué exponer mis ideas. Y sobre todo me gustaría vuestra participación. Por lo tanto, yo le voy a dar paso a cada una de las personas que nos acompañan. Y a continuación, tengo mis deberes hechos, tengo mis preguntas, pero me encantaría que fueseis vosotras y vosotros los que estuvieseis presentes con vuestras preguntas, sobre todo porque, insisto, cada una de las exposiciones va a ser muy práctica y, por lo tanto, como yo sé que de ese otro lado hay personas muy interesadas, después de recibir tantos estímulos durante estas casi 48 horas, en llevar determinadas metodologías a vuestros territorios, yo creo que es el momento oportuno para preguntar cosas muy concretas y muy específicas de cada una de estas tres exposiciones. Voy a empezar por Swansil, por ejemplo. Os recuerdo que tenéis un libro preciosísimo. Nosotros estamos en la página 64 y digo que es preciosísimo ya no solo por toda la información que tiene, sino porque también os permite escribir y anotar vuestras cositas y aquí también tenéis nuestras biografías o currículos. En este caso, Swansil es artista sonoro e investigador y, bueno, estudió musicología, es docente como tal y se doctoró en Bellas Artes con la tesis señal ruido, lo cual me parece muy atractivo y, a continuación, pues ya os dejo con su exposición y así continuaremos presentando cada uno de los ponentes. Muchas gracias. También quiero dar las gracias a Benito y a toda la organización del evento por invitarme y permitirme conocer y recuperar contacto con proyectos que ya conocía. Creo que el espacio funciona también muy bien como res. Tengo una presentación que va a ir acompañando un poco lo que digo. No sé si está por ahí. No, esa no es. Sí, ahora estoy viendo. A ver si... Vale. Sí, perfecto. Voy a darle para atrás. No sé si se ve ahí. Sí. No está saliendo todavía. Bueno, voy avanzando. A ver si entre tanto conseguimos que funcione. Ahí estamos. Por centrarnos un poco, comentar que mi ámbito de trabajo, aparte de la docencia, como decía Julio, es el de la creación sonora, lo que se llama habitualmente arte sonoro y dentro de ese amplio espectro que es el arte sonoro, concretamente lo que tiene que ver con el paisaje sonoro. Ayer se presentaron varios proyectos relacionados con paisaje sonoro, muy interesantes todos ellos, y supongo que más o menos todo el mundo está familiarizado con ese concepto de paisaje sonoro. Simplemente por hacer una definición breve, y por lo breve probablemente imprecisa, ver un poco cómo entiendo yo el paisaje sonoro. Podríamos decir que paisajes sonoro son todos esos ruidos que nos rodean, ruidos que no están integrados, que son sonidos insignificantes la mayoría de las veces para nosotros, para nuestra vida diaria, y que son residuales, que consideramos residuales, pero que cuando les prestamos atención cobran sentido, tanto estética como analíticamente. Es decir, cuando los escuchamos, llegan a adquirir una identidad y un valor. Y ahí es donde un sonido cualquiera, un cúmulo de sonidos de nuestro entorno, se convierte en paisaje sonoro. Sucede entonces que podemos disfrutar de esos sonidos como una mera experiencia acústica o intentar reconocernos en esos ruidos desde la escucha en tanto sociedad, cultura e individuos. Esto es lo que ha hecho que el paisaje sonoro, del que tanto se habla en los últimos años, se haya convertido en un importante sujeto transdisciplinar. Es decir, la antropología, la arquitectura, la historia, la filología, diferentes ámbitos de conocimiento se han acercado a ese concepto de paisaje sonoro. Para dar valor a estos sonidos hay diferentes procesos. Desde el ámbito del arte, lo más sencillo sería simplemente generar como un protocolo de escucha dirigido de escucha consciente, como plantearon artistas como Hildegard Westerkamp o Akiyo Suzuki o Max Neujas, entre otros. Pero también a veces ese proceso de escucha activa se puede realizar mediado a través de la tecnología. Y es ahí donde surge la fonografía, la grabación de campo, que convierte sonidos que solo suceden una vez en algo que se puede repetir. Y si se puede repetir, se puede analizar, se puede interpretar. Y Cobra adquiere ese sentido que comentaba antes. Paisajes que muchas veces simplemente nos acompañan en un paseo, pero que cuando los grabamos, como hicieron diferentes autores y como se sigue haciendo, adquieren nuevos matices y nos permiten acceder a la lectura de nuestro entorno de una manera que a través de otros sentidos no es posible. Desde la vista podemos percibir el paisaje de una manera, pero desde el oído podemos descubrir elementos de ese paisaje, de ese entorno, que no podemos descubrir por la vista, ni por el tacto, ni por el olfato. Entonces, lo que voy a centrar ahora es una serie de trabajos que realicé como parte del colectivo Escoitar.org, que desapareció en 2016, y que la base del proyecto era la sensibilización sobre los sonidos del entorno, sobre ese paisaje sonoro. Entonces voy a comentar, como decía Julio, algunos elementos prácticos de cómo llevábamos eso a cabo. Fueron diez años, entonces hice una selección así de algunas ideas para tampoco extenderme demasiado. Decía que en ese acto de sensibilización, y voy a empezar por el final, quizás uno de los actos para mí más simbólicos fue la propia desaparición del colectivo y de la página web. El colectivo se articulaba en torno a un mapa sonoro que se creó en el año 2006 y que recogía sonidos subidos a ese mapa geolocalizados colaborativamente. Algo que hoy en día es habitual y bastante más fácil, gracias a la tecnología, y en aquel momento era más complicado, pero llegamos a acumular 1200 sonidos. Entonces, después de varios intentos de hacer que esa página siguiese funcionando y no conseguirlo, por diferentes razones que están muy bien explicadas en un texto que escribió Horacio González, miembro también del colectivo, decidimos que la desaparición de la página web de ese archivo de 1200 sonidos no podía ser un hecho vertical, sino que tenía que ser de la misma forma que había sido la creación del mapa, debía ser un acto colaborativo. Y voy a leer un poco el pequeño manifiesto que aún perdura en esa web ahora mismo silenciosa, si entráis en Escoitar.org es lo que os encontraréis, y que creo que resume muy bien todos los planteamientos de lo que estaba detrás de Escoitar.org. El 25 de junio de 2006 se hizo público el mapa colaborativo de Escoitar.org, una herramienta nacida con la voluntad de poner en valor los sonidos del entorno y reivindicar la escucha como un proceso clave en la construcción de los discursos culturales. Este proyecto se convirtió así en un espacio pensado más en instituir que en conservar, en ofrecer y no en poseer, sometiéndose a una democratización efectiva que se mide siempre por el criterio de la participación y el acceso al archivo, a su constitución y a su interpretación. Siempre tratamos de evitar la mera acumulación, abriéndolo, ofreciendo la posibilidad de valorar de forma colaborativa la relevancia del paisaje sonoro en diálogo con quienes lo escuchan y producen. Un archivo colectivo y abierto. Así con el tiempo entendimos que el valor del archivo no residía en un escuchar a través del mapa, sino en algo más complejo y comprometido. No se trataba de poner el sonido al servicio del mapa, sino en poner el mapa al servicio de la escucha. Apelar a nuestra percepción para crear un oído crítico fruto del cruce entre experiencia estética y conocimiento. Hoy, después de múltiples intentos de recabar apoyos que hiciesen sostenible el mantenimiento de esta herramienta y no queriendo resignarnos a que vague inerte y estéril como un cadáver digital, hemos decidido devolver sus sonidos a la vida, a su esencia transitoria. Creemos que igual que su elaboración, su desaparición debe ser fruto de un acto colectivo y compartido. Cada vez que escuches una de las más de 1.200 grabaciones que en su día formaron parte de escoitar.org, esta se borrará de la base de datos. Desaparecerá como sonido que es. Será de nuevo algo más que un archivo. Será un acontecimiento. Digamos que esta audioacción virtual consistía en que cada vez que alguien escuchaba uno de esos archivos, se escuchaba y se borraba. Ya no estaba más accesible. Y creo que este acto de autoinmolación fue de nuevo una llamada de atención a esa escucha que queríamos poner en valor. Es decir, el hecho de borrar ese archivo era plantear que el mapa que era el que habíamos en su momento creado era simplemente una herramienta para incentivar esa escucha. Y queríamos incidir en el valor y la despreocupación que hay muchas veces por lo inmaterial, por la inmaterialidad, por ese patrimonio del que vamos a hablar hoy. Y también al mismo tiempo hacer una especie de protesta por el olvido y el silencio institucional hacia todos esos proyectos que crecen muchas veces en los márgenes y que difícilmente consiguen las instituciones reformular sus códigos y sus estructuras para acoger ese tipo de proyectos. Que muchas veces, y como suele pasar en la mayoría de los casos, acaban fagocitándolos con el tiempo. Es decir, proyectos que inician algo que acaban desapareciendo y que luego ese valor intangible acaba siendo poseído por las instituciones. No siempre, pero por algunas instituciones. Entonces, lo importante es coitar, yo creo que fue la idea de pensar el mapa como una herramienta para la creación colectiva de conocimiento. Más que un archivo, un dispositivo para activar la escucha. Y porque el mapa, y me gusta traer aquí esta cita de Saez, dice, el mapa no solo reproduce una realidad, sino que impone una forma de, él dice, de mirarla, aquí tendríamos que decir de escucharla. Es decir, el mapa como un elemento de activación de la escucha. En ese sentido, durante el desarrollo del trabajo de Escoitar, fueron surgiendo otra serie de cartografías, menciono aquí algunas que tienen que ver con la temática de hoy, como estas que se realizaron sobre, la de arriba son imágenes de laboral en Gijón, la de abajo del ZKM en Calsrú, que hablan del sonido usado como un elemento de control social. Es decir, somos muy conscientes de las barreras materiales, de cómo un urbanista configura la ciudad a través de la edificación y del urbanismo, pero no somos tan conscientes de cómo esos sonidos que nos rodean constantemente condicionan nuestra actividad social, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de comportarnos. Y este tipo de trabajos que a través de talleres y de procesos de colaboración con gente que habita esos espacios, pues desarrollamos. Otro ejemplo en esta relación del sonido con el territorio es este mapa que este es, digamos, una especie de spin-off de Escoitar, que aún sigo manteniendo un poco por una relación afectiva, es el de los toques de campana. Este mapa recoge toques de campana de localidades en Galicia donde se mantienen esos toques tradicionales. Es un lenguaje que generaba comunidad a través del sonido, que delimitaba el territorio y que fuimos realizando en colaboración con una asociación muy pequeña que se llama Chichisos que organiza todos los años un encuentro de campaneros, campaneros que están, que todavía tienen en su memoria esos toques, que tienen un significado para esa sociedad, que como decía Alan Corbén, el toque de campana prescribe el territorio. El territorio solo llega una localidad que tiene un nombre, una comunidad solo llega hasta donde llega el sonido de su campana. Más allá está el sonido de otra campana y está otra localidad. Y que además con gestos muy pequeños como en estos encuentros, como es el de el campanario abierto, donde cualquiera puede subir a tocar esas campanas que de alguna manera representan el territorio, me parece una metáfora muy potente, ese simple gesto de lo que es la comunidad apropiándose del territorio, apropiándose de un elemento como es la campana que está en manos del poder, en este caso normalmente el poder eclesiástico, aunque siempre lo usaron para otros fines. Por ejemplo, tenemos recogidas grabaciones muy interesantes de toques comunitarios, donde la comunidad lo utilizaba para eso que se ha perdido mucho, de ocuparse de aquellas labores que no son de un vecino o del otro, sino que son de todos. Y ese tipo de acciones. Entonces, creo que esta representación de abrir el campanario a la comunidad es una forma de permitir que la comunidad tenga poder sobre su territorio. Luego, también, a través de una serie de acciones, escoitar, realizamos, más allá del mapa, el contacto, la puesta en práctica sobre el territorio para permitir que la gente se acercase a los procesos de creación de ese mapa. Es decir, no es solo crear una herramienta y ponerla online para que la gente suba sonidos y participe, sino que hay que explicar a la gente qué valor tiene eso y no contar con la gente simplemente como proveedores de información, sino contar como individuos que generan el propio relato y que intervienen en los procesos. Y eso, muchas veces, cuando se hacen procesos virtuales, eso se diluye quizás demasiado. Entonces, es necesario salir a la calle, poner las herramientas al acceso de todos. Hoy en día todo el mundo puede grabar con un teléfono móvil. Entonces, era más complicado y las herramientas que nosotros teníamos, las grabadoras, los micrófonos, explicar cómo funcionan, prestarlos a una comunidad para que ellos hagan sus grabaciones como quieran, cuando quieran. Otras acciones ya más activistas, sobre lo que decía antes del control social, acciones en la calle para permitir, por ejemplo, a través de la radio, utilizar la radio, un medio que llega a franjas de la sociedad que no llega, por ejemplo, internet, permitir a través de estas audioacciones de nuevo poner el sonido y la escucha como algo prioritario. Y otra estrategia que utilizamos también fuera de los paseos sonoros, que nos permitía, ya desde un punto de vista más artístico, a través de una aplicación que creamos en su momento, que se llamaba NoTours, componer sobre el territorio un relato, no una narrativa necesariamente, pero un relato sobre ese territorio que hablaba de memoria, de inmaterialidad y que permitía de forma no lineal, sino, de hecho, llamamos audioderivas porque tú podías caminar libremente y con el uso del GPS los sonidos se iban mezclando y estaban vinculados a un punto concreto. Por ejemplo, aquí en Madrid se realizó uno en el Parque del Retiro y siempre contando con la comunidad. Por ejemplo, estas son imágenes del que hicimos en Gijón, encima de Villa, donde se creó un audio guía de encima de Villa pero no narrada ni por un historiador ni por un antropólogo sino por una persona que había vivido allí desde los cinco años y que conocía, digamos, toda la intrahistoria de ese espacio, siempre trabajando desde un punto de vista del arte contemporáneo y del arte sonoro que, a fin de cuentas, era lo que nosotros hacíamos. Aquí tenéis otras imágenes de paseos que se realizaron. Este fue el de Madrid en Gantt con niños haciendo narrativas espaciales y este abajo en un parque en Estonia en el Kumu vinculado al Museo del Kumu donde el paseo, por ejemplo, aquí sí que era muy curioso esa idea de la ocupación del espacio como de alguna manera plantear preguntas a través del sonido sobre ese espacio público. Ese parque habían cortado los árboles porque algunos vecinos habían quejado por el canto de los pájaros y entonces en alguna de las partes porque era un parque muy grande jugamos con sonidos de una tradición musical que hay en Estonia que imitan el canto de los pájaros grabados por un coro de mujeres amateur, pero bueno, en Estonia los coros amateur son como aquí los profesionales desde un nivel impresionante y graban esas onomatopeyas de pájaros y se recolocaban, se geolocalizaban en esos espacios aparte de relatos sobre la memoria, creación sonora, etcétera, etcétera. Sí, ya estoy acabando. Quizás uno de los problemas que hay con los relatos académicos por ejemplo los de Vancouver o lo de Crescón que son relatos muy interesantes es que se han olvidado de esa participación. Hay todavía una brecha que es muy grande entre lo que es el relato científico y lo que es el paisaje sonoro en relación a las personas que habitan los espacios. Creo que sigue siendo necesario incidir en los procesos de sensibilización y creo que la mejor forma de que el patrimonio material asociado al paisaje sonoro siga vivo es actualizarlo, darle un sentido de uso. Los archivos sonoros solo pueden asegurar la subsistencia pero no la supervivencia. Un archivo sonoro a fin de cuentas es un poco como esta escultura que hicimos en un concurso de hielo al que nos invitaron cuando estamos produciendo una de las obras en el que hicimos una oreja de hielo pero que con el tiempo se va derritiendo. Los archivos al final si la gente no hace uso de esos archivos, no le encuentra un valor, no se hace una labor de sensibilización en ese sentido, el archivo pierde sentido. Y dejo esta pregunta, ¿cómo podemos encontrarnos en el espacio común a través de la escucha compartida y cómo podemos, parafraseando el subtítulo de este encuentro, hacer y rehacer ese espacio público? Y aquí. Muchas gracias. Bien, ya se ha llenado la sala y qué gusto da ver tanta gente, por Dios, escuchando cosas alrededor de la cultura. Es increíble. Vamos a continuar con Gaia, Gaia Redaaili, arquitecta y doctora por el Politécnico de Milán, es docente en la Escuela de Arquitectura de ese mismo centro y desde 2019 profesora asociada de la Universidad de Sevilla, donde es miembro del Grupo de Investigación Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos. Desde 2017 promueve PACS, Patios de la Axerquía, Estrategia de Reactivación Urbana y Reuso de Casas Patio con procesos cooperativos en el casco histórico de Córdoba en clave antigentrificación de Zonas de Alto Valor Patrimonial. Y supongo que sobre este tema va a ir tu exposición y nos contarás ese proyecto final de presentación que tenéis ya en mente. Muchísimas gracias y, ante todo, gracias a la organización y a Benito Burgos por invitarnos aquí. Me parece maravilloso lo que acaba de enseñar y de una poesía además notable. Nosotros trabajamos sobre otro patrimonio, pero un patrimonio y un paisaje urbano que no deja de ser y quizás antes en la mesa de debate anterior se ha hablado mucho de la relación que tiene lo urbano con lo ecológico y con lo antropológico. Efectivamente, vengo a traer un poco esta experiencia que es muy diferente pero sí bastante articulada como me parece la que nos acaba de enseñar. La cultura del espacio público es una cultura que evidentemente haría falta ampliar, implementar, sobre todo en algunos aspectos que desde el punto de vista de mi disciplina, que es la arquitectura en su amplia dimensión, pues está afectando bastante a temas de patrimonio y a nuestras ciudades. Efectivamente, hoy la ciudad, lo decían ante nuestros compañeros que hablaron, es un laboratorio en el que se buscan, se diseñan y se experimentan y se ponen a prueba soluciones locales a problemas globales. Por lo tanto, por un lado, hay una gran dimensión global en el ámbito de la globalización en general, fundamentalmente de la economía y de cómo esto incide en nuestro entorno construido o humano o natural, desde luego, y luego hay una dimensión local y muchas veces estas dos se van como un poco, van en conflicto últimamente y ahora mismo posiblemente uno de los laboratorios en el sentido bueno y en el sentido malo que hay hoy en día es la dimensión urbana. Pues este primer, digamos, introducción tiene que ver con un trabajo que hicimos para el Ayuntamiento de Barcelona, una colaboración en el espacio de corresponsabilidad de gentrificación que generó el Ayuntamiento de Barcelona hace unos años, en el último mandato, en el anterior. Nosotros nos ocupamos de observar dentro de algunas ciudades suburopeas si había buenas prácticas anti-gentrificación. Como decía antes, me ha hecho mucha gracia una persona que comentó, no recuerdo el nombre, la gentrificación verde, ¿no? Parecía una cosa buena o mala, no sé, me he quedado yo con la duda. Nosotros no nos ocupamos de ver si hay qué pasa en la gentrificación, que ese fenómeno de expulsión de un sector social determinado, de un sector urbano determinado, sustituido por otro de mayor capacidad adquisitiva, como ha dicho antes nuestra compañera, sino de ver si hay prácticas, intentos, anti-gentrificación desde la administración pública, pocas, este trabajo del 2017, final del 2017, ahora ya hay más, ahí empiezan a actuar algunas administraciones, pero también de las universidades, sobre todo de los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque en una Europa de las ciudades y de la ciudadanía decimos, pues hay este conflicto entre lo global y lo local que, digamos, juega en la polis, en la dimensión urbana, que es también política de nuestra convivencia, un papel importante. Entonces nos preguntamos si la gentrificación es uno de los elementos clave para la urbe contemporánea, si es una estrategia urbana global, algunos pensadores como Neil Smith lo afirma, si influye en la sostenibilidad urbana y social de nuestro entorno, si condiciona el espacio público, el uso del espacio público, pero también el uso de nuestro patrimonio, entendido como patrimonio construido, si afecta el derecho a la ciudad y si, en definitiva, si hay, digamos, un mecanismo que permite empalear este fenómeno y si existe una cultura del espacio público que vele por el patrimonio como bien común. Bueno, aquí hicimos, no voy a entrar en todos porque sería imposible, pero visitamos alguno de estos ejemplos y de allí sacamos algunas conclusiones donde prioritariamente, pues empezando con el ejemplo más, entre comillas, ejemplificante que es Venecia, con esta frase que, digamos, tiene que ver con el hecho de que Venecia tiene un valor simbólico en lo que le está pasando por su altísimo valor patrimonial, por su configuración geográfica, evidentemente, que afecta mucho a su pasado, pero también al presente, al futuro, como puede identificar la forma física de la ciudad y su razón estica, como puede hacer del derecho a la ciudad, a la función social de la propiedad, al trabajo de los ciudadanos, su propia razón de ser y su propio proyecto. digamos que si allí ese capital simbólico y el capital cívico de la ciudadanía coincidieran en Venecia, si se pudiera hacer realmente, eso podría empezar a repetirse en otros casos, ¿no? Y de allí, pues evidentemente, pues ya lo digo, pues evidentemente Barcelona era la ciudad más importante, nosotros evidentemente no la analizamos porque había un equipo ad hoc, pero bueno, pues y vimos lo que está pasando en los últimos dos años en Lisboa y que ha transformado completamente el patrimonio del casco histórico de la ciudad, lo que está pasando en el casco histórico de Valencia, ¿no? Abandonado con las políticas expansivas de los gobiernos, digamos, de los últimos 20 años y que ha dejado un vacío en el casco histórico que ahora es objeto de atención importante por importantes intervenciones hoteleras. Nápoles, que tiene una buena práctica sobre la política de los bienes comunes adoptada por el propio ayuntamiento y luego ha sido un ejemplo y adoptado con sus matices por Bolonia perfeccionado y luego en 118 ayuntamientos de Italia, pues Marsella, en fin, estuvimos, Berlín, que es la ciudad que quizá tiene, como sabéis, igual más actuaciones en cuanto a administración pública, además de fantástico ejemplo de cooperativismo y de rescate patrimonial desde la sociedad civil, entre ellos rescatar edificio de parque público de vivienda que aquí en Madrid se conoce bastante bien como proceso de venta por parte de la administración pública, en algunos casos rescatado en formato cooperativo por los propios inquilinos que han comprado los edificios que el propio Berlín ayuntamiento vendía en su momento. Y Viena, bueno, se comentaba antes que quizá sea una de las ciudades que más o mejor está o estuvo digamos desde el principio del siglo pasado actuando en estos términos con una importantísima digamos inversión en parque público de vivienda o cooperativa. Bueno, el caso luego que vengo a traer aquí con toda la modestia porque evidentemente es un intento pero tiene que ver con esto y tiene que ver con una ciudad especialmente delicada que es Córdoba y por lo tanto de lo macro a lo micro de lo que estamos digamos implementando intentando implementar en una ciudad que tiene cuatro declaraciones Unesco y que por lo tanto un poco abandonada en su dimensión rural ahora está siendo puesta en primer plano por su valor turístico-cultural y por lo tanto a riesgo de gentrificación o más bien de turistificación que es digamos efecto donde además de cambio de persona hay un cambio de uso hacia de residencial al turístico por lo tanto es más dañino y evidentemente en eso intervienen sí personas que van haciendo pequeñas intervenciones pero sobre todo fondos que están comprando de una forma bastante consistente bienes allá en aquellos lugares donde hay valor patrimonial y por lo tanto hoy en día hay una industria turística interesada no me meto en el famoso y todo conocido fenómeno de Airbnb pero de allí hay muchos más fenómenos que se están dando ¿qué estamos haciendo? pues aquí en una ciudad donde hay digamos una ciudad mediterránea donde esto es el Mediterráneo nos preguntamos si estas son la ruta de los migrantes o los enlaces culturales que unen el gran marco del Mediterráneo como un lugar común una bañera común de la cultura pero ahora puesta en primer plano por el drama de los inmigrantes pero también la ciudad patio la ciudad de Mediterránea tiene que ver con esta ahora mismo esta dicotomía entre economía global y cultura local y por lo tanto el proyecto Pax Patios de la Serquía reflexiona sobre cómo la gentrificación está desnaturalizando la ciudad mediterránea en este caso en concreto esta digamos coincidencia entre el valor patrimonial material de los patios y del casco histórico de Córdoba con el valor patrimonial inmaterial declarado por la UNESCO en el 2012 algo que nos une a tu comunicación porque en Andalucía hay tres patrimonios inmateriales declarados uno son los patios de Córdoba en su valor antropológico uno son el uso de la cal de la cal como método constructivo que vamos a utilizar en estos primeros ejemplos y luego el tercero el flamenco que nos une a la a tu conferencia digamos que lo que estamos intentando hacer es buscar una fórmula eso sí bottom up ya que la administración parece digamos tardar en reconocer estas problemáticas no sabemos si por desconocimiento ignorancia o por digamos conveniencia buscamos unos formatos de gobernanza de la especulación a la cultura de la rehabilitación que no deja de ser una cosa bastante importante a la hora de todos junto a administración social civil y entidades varias reconocer la importancia de lo que está pasando ¿cómo lo hacemos? lo hacemos buscando un formato donde hay una governance de proceso de regeneración urbana e innovación social que busca actualizar ese patrimonio material e inmaterial de la casa patio como modelo de ciudad sostenible social y medioambientalmente y por lo tanto además usar este laboratorio cordobés que es una ciudad de 300.000 habitantes pero un casco histórico de 30.000 es una polis griega perfecta donde digamos los mecanismos decisionales internos también funcionan de cierta manera deseamos luego que sea un producto un producto perdóname la palabra exportable lo estamos intentando aplicar a otro sitio es el casco histórico de Córdoba para quien no lo conoce bueno nosotros nos constituimos como una asociación trabajamos fundamentalmente con las con los stakeholders locales con las asociaciones de vecino con grupos locales porque ya nos hemos aliado entre comillas con la CIARE Banca Ética y digamos colaboramos con algunas entidades públicas de una forma digamos más o menos estructurada pues el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico compartimos la búsqueda de fondos europeos sobre algunas de estas temáticas recogemos estamos intentando que digamos nos vean como un vector para dotar al atlas del patrimonio inmaterial de aquellos sonidos que nosotros entrevistas que hacemos a las personas que ahora mismo las personas mayores que siguen viviendo en los patios y nos cuentan como se vive el Ayuntamiento de Córdoba es el que más digamos tiene resistencia a insertarse el discurso pero yo creo que finalmente lo compartiremos sobre todo las dos universidades Córdoba Antropología y la Universidad de Sevilla en todo lo que es el patrimonio material y por último ahora abrimos con FAECTA que es la Federación de Cooperativas Andaluza a todo eso se ha montado también un foro por el derecho a la ciudad un poco sobre la marcha de la que aquí hay algunos participantes y que compartimos digamos con la ciudadanía en general y con la universidad hemos hecho un acuerdo ciudadano en algunas mesas públicas para compartir ese valor de patrimonio que es Córdoba y que posiblemente está en peligro de extinción entre comillas este es un encuentro en el que participó digamos también Echier González que estaba ayer y que está hoy aquí en uno de los patios comunes ¿qué es PAX? por lo tanto PAX tiene que ver con un valor de ecología urbana o sea reflexiona sobre el patio como un sistema ecológico y como el espacio público como un patio colectivo con la Universidad de Sevilla estamos midiendo el valor ecológico que aporta la presencia de patios en el tema de digamos circulación pasiva dentro de los edificios y ese elemento que estamos midiendo consensores repetido en veces en todo el casco histórico de Córdoba que es el que mayor porosidad tiene en todos los cascos históricos de España o sea mayor número de patios con respecto a lo construido pues eso nos va a dar una medida de lo que es reenforzar reforzar digamos el valor natural de aquella estructura puntiforme y como veis aquí en un mapa pues no hay solución de continuidad entre patios espacio público ¿no? el espacio público es un patio colectivo con su valor antropológico también típico de la ciudad mediterránea hay un valor patrimonial de importante buscamos reforzar no solo el concepto de patrimonio material sino inmaterial porque si solo nos ocupamos del material y descuidamos el material perdemos realmente digamos la identidad de nuestros lugares y en ese sentido hemos hecho un mapa estamos haciendo un mapa a través también del auxilio de la asociación de vecino de cuáles son digamos las casas patios que hay en el casco histórico de valor patrimonial casas de vecinos es decir estamos hablando de casas plurifamiliares y con valor patrimonial y cuáles son vacías o semivacías y el último eje que estructura la digamos la estrategia de PACS es digamos hacer coincidir el concepto de economía social y solidaria con vivienda pero aplicada no digamos como un medio como un fin de por sí la cooperativa de vivienda sino aplicada a adaptualizar esa convivencia que la UNESCO ha declarado como tal y por lo tanto a generar digamos estos grupos que van y deciden recuperar una casa patio y convivir y establecer el tipo de convivencia esto es nuestro deseo de transformarnos en una cooperativa de segundo grado o sea una cooperativa de barrio en el proceso en el que estamos ahora en este segundo año de vida que tenemos en el que deseamos que participe cada una de las cooperativas de vivienda ahora empezaremos la obra de la primera cooperativa de la primera vivienda y por lo tanto nos gustaría provocar la generación de una cooperativa de rehabilitación generar empleo local usar la CAL hacer cursos esperemos y deseamos con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en el uso de la CAL pero usando un edificio real etcétera etcétera y este es un esquema de la casa tipo como veis la casa tipo es plurifamiliar casa de vecino nosotros hemos identificado las que son de valor patrimonial y están en mal estado las que están vacía o semivacía normalmente hay una señora diuda anciana que suele vivir hay 400 personas con el Instituto de Estudio Sociológico Avanzado hemos hecho algunas investigaciones y hay 400 personas que viven sola en el casco histórico promovemos no digamos expulsar esa persona sino mantenerla allí hacemos pequeños encuentros para provocar que se conforme en cooperativa personas interesadas a ese punto pues o hay una adquisición del bien o en el primer caso hubo la adquisición de la casa ahora en el siguiente quisiéramos hacer una cesión de uso de la propiedad a la cooperativa para no tener que comprarlo hay un proyecto y una rehabilitación este primero se financia con banca ética y en ese caso bueno pues ya la cooperativa de cesión de uso se sabe que es una única propiedad de acuerdo a la casa de vecino tradicional y hay varios hogares y el formato de convivencia lo establece cada cooperativa nosotros proponemos que haya luego una vivienda que esté en uso a emergencia social o sea que la cooperativa digamos la utilice y la gestione o para emergencia social o acogida de refugiado o también para turismo sostenible por lo tanto digamos la ponga entre comillas en carga pero digamos con un turismo sostenible y responsable que permita a la cooperativa devolver el crédito que ha solicitado todo esto perdón vive alrededor del patio como un espacio común yo diría un espacio muy muy promiscuo de la ciudad mediterránea de Córdoba en concreto y por lo tanto que es interior exterior que es colectivo y privativo esa cosa que no hay con solución de continuidad entre interior y exterior y bueno de alguna forma y voy cerrando ¿qué estamos haciendo? pues nosotros empezamos buscando el ayuntamiento como provocando que el ayuntamiento gestionara esta governance digamos de corresponsabilidad al carecer de respuesta digamos contundente generamos una asociación que se llama PAX Patios de la Serquía difundimos el proyecto como estrategia para editar o digamos paliar los fenómenos de gentrificación de un casco histórico como este hemos detectado la Casa Patio promovemos encuentro en espacio público para provocar digamos grupos ciudadanos que pueden hacer este emprendimiento acompañamos la búsqueda de la casa que corresponda al tipo de patrimonio material que une a estas cooperativas o sea tienen tipo de convivencia muy diferentes al que corresponde un espacio físico muy diferente realizamos los proyectos y auxiliamos en todo lo que es la creación de la cooperativa etcétera si ellos lo quieren y nos coordinamos con otros agentes como administraciones públicas universidades o con la banca ética participamos a proyectos europeos de acuerdo también nuestra digamos componente también de investigación aplicada al territorio que es PAX ¿no? que no dejáis ser PAX y digamos somos parte de la Faro Convention Network que es dentro del Consejo de Europa la convención de Faro como sabéis pues establece el valor social del patrimonio y pues nos da mucho placer compartir con otras buenas prácticas en los 47 países que forman parte del Consejo de Europa práctica bottom up de regeneración urbana o de puesta en valor perdonadme del patrimonio en sentido en su valor social ¿no? Este y ya concluyo es el primer patio nacimos en el 2018 realmente como asociación generamos los primeros encuentros y ya estamos actuando en el primer patio que es un espacio maravilloso del que una casa estupenda del siglo XVIII pero bueno con muchas partes añadidas en el pleno de la serquía recogemos como os decimos tanto los documentos sonoro como esa persona que era se murió el año pasado era la única señora que vivía ahí dentro Magdalena pero también las fotos las imágenes recogemos digamos todo lo que es la documentación de un tipo de convivencia que ha motivado entendemos la declaración unesco que es más negativa que positiva os lo digo ya y bueno y de alguna forma estamos con la cooperativa que ha surgido que se llama PAX astronauta conformada por seis núcleos familiares todos que viven en Córdoba pero claro lo que intentamos provocar es mantener el valor residencial de estas casas ¿no? evidente son personas con niños 40-45 años que desean compartir digamos el valor comunitario como elemento educativo para los niños son niñas realmente eso efectivamente uno de los dibujos de una de las niñas que vivirá aquí que se llama Lara y que como veis va identificando en su imaginario digamos varias casas pero que están ligadas con un punto en común que no se sabe bien cual es pero bueno pues ellas ya están digamos generando su forma de convivencia esta es la casa patio como veis son tres patios es una maravilla y es una operación alrededor de 900.000 euros entre la adquisición y la rehabilitación como os decía financiada por Banca Ética y por último bueno está muy interesante el tipo de estatutos que ellos han establecido para ver cuáles son digamos las cuotas de convivencia y la manera de usar el espacio público y finalmente esto volviendo a ese valor ecológico pues intentamos cuidar con los datos que nos dará la Universidad de Sevilla de ese valor digamos del patio como un atemperador de las viviendas y de las casas de la ciudad mediterránea utilizaremos ahora la vegetación como para intentar ver si ese espacio público que es típico de la ciudad mediterránea puede casi ganar como si en ese imaginario final que tenemos si en la ciudad de Córdoba quitáramos todos los edificios y se quedara un gran jardín que son los patios y así pues eso son algunas imágenes evidentemente que muchos de vosotros seguro habéis experimentado y eso es un experimento que estamos haciendo y veremos a ver si logra tener estructura para transformarse realmente en un emprendimiento de la economía social a nivel urbano de rehabilitación con un grado de innovación social evidentemente con procesos de abajo arriba llamado gracias muchas gracias bueno continuamos con nuestro tercer ponente después vamos a ver un vídeo pequeñito de Rosario que ha tenido ha tenido la amabilidad de enviarlo vamos primero con Vasco Neves a mí me parece fundamental incorporar a todos estos encuentros de ciudadanía y cultura a Portugal me parece que es un gran acierto de la organización y por lo tanto felicito a los organizadores ya no solo por lo que compartimos culturalmente y geográficamente históricamente etcétera etcétera sino porque Portugal es un referente en muchísimas cosas y en una de ellas especialmente en la gestión cultural Vasco Neves licenciado en Sociología en la Universidad de Ébora codirector de Citemor Festival Montemor Ovello desde 1996 coordinó el proceso de recuperación y restauración del Teatro Ester de Carvallo coprogramador del Teatro Ester de Carvallo de Montemor Ovello y coordinó la extensión a Portugal del proyecto Mira yo le comenté que puede expresarse en castellano en portugués que el idioma no sea un problema y muchas gracias vencido y cuando quieras Hola buenos días voy a intentar en castellano mi malo castellano pero creo que es mejor y que se podrá entender pues yo vengo de Montemor que es un pueblo que está al centro de Portugal está entre dos ciudades Coimbra y Figuera da Foz que ya está junto al mar y que es un pueblo donde viven mil personas más o menos creo que un poco menos y ahí se montó como muchas cosas en Portugal en 74 este festival que se llama City More y que es un festival dedicado a las artes escénicas pues lo festival empezó como un festival de teatro a matar y luego en 92 hay habido un cambio y se profesionalizó lo programa y se incluyó todas las características de lo que es lo proyecto como está ahora quiero decir que yo y Armando la otra persona que lleva el festival conmigo pues empezamos este trabajo en 92 y seguimos hasta ahora pues con con esta profesionalización en 92 lo festival pues se abrió a otras áreas artísticas porque estaba muy centrado en el teatro se abrió a la danza a la música a objetos un poco más híbridos pero hay mantenido la característica que ya traía desde su principio y que creo que también de alguna forma justifica la invitación para estar aquí que tiene que ver con la utilización de los espacios no convencionales y que es una característica muy fuerte y muy presente del festival Montemora aunque sea un pueblo pequeño es un pueblo que ha perdido importancia en la historia pero tiene un valor patrimonial que para su dimensión es bastante relevante porque ha tenido un papel importante históricamente en la creación de líneas defensivas en la conquista cristiana y no sé tiene un castillo que es lo segundo mayor del país tiene como 12 o 14 iglesias o sea que ya da para ver que tenía su importancia y que la fue perdiendo a lo largo con el pasar del tiempo pues también en 92 se introdució una característica fundamental y que fue pionera en Portugal que que fueron basar el festival en procesos de residencias artísticas en 92 era una cosa un poco que se entendía a veces mal pero transformó lo que es el festival en un festival con el foco casi exclusivo en la creación artística y montado sobre todo para dar condiciones y acompañar todo lo que son los procesos artísticos quiere decir que programamos poco obras que están en gira que están hechas y la intención sería o lo ideal sería que todo el programa fuera construido ahí y desarrollado ahí sea en estrenos o presentaciones más informales o incluso en principios de proceso o sea que el festival la verdad es que está muy montado para intentar responder a las necesidades que cada creador y cada creación tiene la manera como lo hacemos es digamos que es sencilla pero implica un trabajo después de ese acompañamiento muy fuerte y todo un equipo perdón que hay que pasar son imágenes de obras que han sido hechas decía que normalmente lo que hacemos invitamos un criador a visitar el pueblo y le mostramos el pueblo y su alrededor y él decide dónde quiere hacer la obra eso implica que todo el pueblo sea espacios públicos o privados esté más o menos disponibles para que si de repente alguien quiere ocupar una casa o privada pues tenemos que tener esa capacidad para no sé qué pasa nada no importa ya está entonces eso nos obliga a una creación de un equipo bastante alargado y torna el festival de alguna forma pesado en términos de logística y de organización pero pues es un privilegio para los criadores y para nosotros poder contar como un pueblo para elegir dónde actuar y dónde hacer las obras pues yo creo que eso es lo más lo más singular del proyecto y que los últimos años con todo el tema de la crisis no pudimos conseguir eso incluso tuvimos que alargar nuestra programación a las dos ciudades que están al lado Coimbra y Figueira sobre todo para acoger lo que las obras que están en gira y que ya necesitan de un equipamiento pues que las ciudades tienen y que nos nos permite de alguna forma aliviar y mantener centrado en el pueblo todos los procesos creativos y ya no tenemos no tenemos capacidad para montar como tres o cuatro teatros pero cada año pero a veces montamos dos o tres no sé no me entiendo con esto no pasa y nada yo creo que ¿qué pasa? ¿qué pasa? no, no puedes avanzar pues no sé es sobre todo esto lo que quería decir porque dice también que la programación tiene un foco especial en la península no quiere decir que no haya puntualmente obras programadas de creadores de otros países pero es casi exclusivamente programamos a portugueses y a creadores españoles el festival tiene como una red de consultores informales que se van renovando cada año y que nos ayudan a nosotros dos a montar todo lo que es el programa y de cada edición que van desde la parte de arquitectura a la técnica a artistas y que nos nos permiten ir renovando todo todo el proyecto cada año pues otra característica también que es que pasa durante este tiempo todo es que intentamos que los creadores pues los creadores tengan una interferencia directa en la programación es decir que muchas veces la programación llega sin contra si analizas la historia de nuestra programación es posible como trazar líneas ¿no? que vas de un creador a otro y que y por ahí por ejemplo con los creadores de España ¿no? muchas veces nos preguntan cómo llegábamos a eso porque no sé en 2000 en 1999 ya presentábamos a Olga a Rodrigo a un conjunto de creadores a la Ribot que 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 fueron por ahí y fue de esa forma que se se fue construyendo las programaciones pues decir también que intentamos intentamos crear un arquivo que en este momento es un tema delicado porque se ha convertido en un monstruo porque tenemos como registrado desde 98 en vídeo todas las obras que se han hecho ahí y a nivel fotográfico desde 92 93 también aparte eso durante algunos años sobre todo antes de la crisis y la crisis marcó un poco los últimos años del festival pues teníamos también un conjunto de personas que que escribían y que acompañaban todo el festival y que un poco con la idea de tornar más visible todo lo que es lo trabajo de creación y de residencia que muchas veces para el público es difícil de llegar y teníamos como una persona de España y otra de Portugal a escribir todo el festival pues intentamos ahora empezar a a mexer en ese arquivo a metérmonos y invitamos a un criador de Barcelona Sergi Faustino para los próximos dos años pues meterse ahí y con Hugo que es lo videasta que lo registra y nada lo dejamos muy libre para hacer lo que quiera y pues termino con un pequeño vídeo que Sergi nos ha enviado esta edición un poco lanzando lo que lo que va a hacer en los próximos dos años y pues creo que deixo más espacio para lo debate el vídeo está al final o sea tienes que pasar todo ya ves que son un poco las imágenes de los espacios que se ocupan como el río que estaba en una imagen que es un trabajo de Nilo gallego era lo último que es así ah pues un túnel bajo la autovía o sea que si ahora es una cosa importante una vez que constituye siempre una oportunidad de visitar teatro en lo que yo creo de ser su raíz su raíz de relación con la naturaleza de relación con los espacios de relación con los elementos y creo que esa circunstancia al revés que caracteriza el psico que mora es para nosotros decisiva un poco nos parte de la obra físicamente psicologicamente es siempre muy exigente y eso acaba por por ter consecuencias de un modo como nos relacionamos con el teatro pues porque ya he estado tres años en el temor y siempre trabajando siempre han surgido cosas extraordinarias no sé por qué locura he comentado ni por qué historia pues trabajo bien aquí y me he inspirado de una manera bueno de misma ¿no? y sobre todo sobre todo el trabajo lo que sí es un lujo es estar ese poder tener las áreas en los diferentes espacios y ensayar calentar probar reconocer saber que la gente te está acompañando desde la técnica la facilidad la facilidad de los espacios tanto para comunicarte como para saludar simplemente y buscar o cuestionar junto con un padre en los diferentes espacios y en los diferentes espacios de los diferentes espacios Bueno, es un placer estar aquí y un privilegio también esto del movimiento de España, donde las estructuras es a través de una variedad de buena experiencia. Bueno, muchas gracias. Gracias. A ver si nos preparan el vídeo de Rosario. Como podéis ver, son tres propuestas que cada una de ellas, tres proyectos, exposiciones, que cada uno de ellos da para preguntar en muchos ámbitos, porque son diferentes. Pasamos de procesos de participación. A mí me interesa mucho el proyecto de Vasco, que es un poco todo lo contrario. Realmente hay una curadoría, hay un comisariado y es posible ejercer y realizar programaciones especializadas en entornos rurales. Que da la sensación de que por un lado está estigmatizada la producción, vamos a decir, culta, especializada y por otro lado da la sensación que en el entorno rural solo se puede programar determinadas propuestas y cuando las dos son complementarias. Entonces, bueno, si no tenemos el vídeo de Rosario y mientras nos lo cargan, ¿está? Es este. Vale. No sé la duración que tiene el vídeo. Puedes ir pasándolo, ya está. Bueno, todo lo que vais a ver, abordan las prácticas culturales, artísticas y la transformación de la ciudad a partir de experimentos en lo pedagógico. Todos estos proyectos se han iniciado con la convicción de que tanto expertos como amateurs en diversos ámbitos pueden construir juntos un espacio de intercambio crítico y de transferencia de conocimiento. Se considera el papel de los ciudadanos y de lo cívico en la transformación urbana. ¿Qué podemos hacer en este contexto y cómo podemos involucrarnos? Este vídeo más o menos representa el trabajo de Rosario tanto en Berlín como en otras ciudades. Gracias. 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 ¿O pueden ser generales? Después no os quejéis en las redes sociales de que no os dejan participar. Allí, por favor. Hola. Hola. Me llamo Aneta, estoy aquí por interés precisamente en espacio público. Es una pregunta hacia Gaia. Este fin de semana pasado en Madrid tuvo lugar el primer encuentro estatal de vivienda ecocolaborativa. Y era solo una pregunta si has participado, si has sabido que esto ha pasado. Eran dos días estupendos que venían, yo creo, 250 personas de toda España a compartir sus proyectos en varios grados de realización de vivienda ecocolaborativa. Era un poco el cierre del proyecto de mares que está pasando aquí en Madrid los dos últimos años. Una culminación de actividad de una CAP, Comunidad de Aprendizaje, sobre ese tema. Yo participé como persona interesada en ese tipo de vivienda. Y solo se me ocurre que tiene mucho de compartir con ese network que se ha formado a nivel nacional el fin de semana pasado aquí en Madrid. Gracias. Sí, lo conocía. Además, se da la casualidad que el primer impulso de donde nació un poco el esquema de governance de PAC fue porque propusimos al Ayuntamiento de Córdoba presentar esta problemática al Urban Innovative Action, que es que Mares no lo ganó Córdoba, pues siempre lo ganan las grandes ciudades y lo ganó Madrid con ese proyecto. Sin embargo, fue útil. Yo creo que ese programa europeo es muy interesante porque promueve o fomenta o produce o provoca que haya, digamos, proyectos de innovación ligados a las políticas urbanas. Y, desde luego, nosotros estamos actuando de abajo arriba lo que dijimos que íbamos a hacer cuando, digamos, hicimos esa colaboración con el Ayuntamiento en presentar el proyecto. Conocí el encuentro, que se está cerrando Mares, creo que era el último, pero bueno, no pudimos participar por exceso de tareas que tenemos. Me parecía muy interesante. Nosotros tenemos relación con la Borda, con algunos elementos de Sostrecidich, con algunos de Entrepatio, en fin, de todas las que… Lo que sí nos diferencia mucho, yo creo, es que nosotros usamos la cooperativa como un medio, no como un fin en sí mismo. La usamos como un elemento de agregación social alrededor de un concepto que hay memoria de la ciudadanía de Córdoba, que es esa convivencia que hay en los patios. Entonces, y bueno, y luego que está aplicado a un entorno urbano, o sea, queremos, nos gustaría transformarnos en una cooperativa de segundo grado, que se llama en la ley andaluza, que es una cooperativa, digamos, heterogénea, y por lo tanto, digamos, pensamos y creemos que la economía social ligada al tema de la vivienda no solo puede, sino debe intervenir en entornos a riesgo turistificación, porque es cuando la ciudadanía, pues, consigue entrar en hacer, entre comillas, políticas urbanas. No solo, el caso que os he enseñado, no solo hay grupo de seis familias con sus niñas, etcétera, etcétera, que han decidido hacer este emprendimiento, que no es normal para gente de clase, digamos, media, ¿no? O sea, de ponerte ahí a hacer una operación de un millón de euros, tú como constituirte con una cooperativa, etcétera, etcétera. Sino que, además, hubo un gesto en este tam-tam que estamos intentando hacer a nivel de una ciudad de 30.000 habitantes, que las dos hermanas, hijas de la persona que se murió, de esa señora anciana que vivía allí, decidieron vender la casa a una cooperativa de Pax y no a un inversor que iba a hacer un hotel y que le iba a pagar 50.000 euros más, o 40.000, no recuerdo. Es decir, es ese caldo cultural, más que jurídico, administrativo, del uso de la cooperativa, que creemos que el valor innovador, con toda la modestia que estamos intentando hacer él. No pude ir, pero bueno, espero que haya sido interesante. ¿Más preguntas? Allí, por favor. Hola, buenas. Tenía una pregunta, bueno, tengo muchas preguntas para Vasco, pero voy a intentar reducirlas a dos. Una es cómo pactáis o cómo consensuáis la convivencia con las personas del pueblo y otra es la financiación. ¿Cómo se financia? Pues, como decía, nosotros nos centramos mucho en lo que es las necesidades de las creaciones. Y entonces, la relación que hay o no hay con la comunidad depende de las intenciones que el creador tiene para su obra. O sea, si de repente un creador decide ir a Montemor y segarse en una nave y no ver a nadie para hacer su obra, pues no pasa nada, lo hace igual que otro que quiera implicar en mitad del pueblo. O sea, eso lo vamos gestionando de una forma natural, de acuerdo con lo que es la necesidad de cada creador y de cada creación. No es un factor de valoración para los proyectos que llegan a Montemor el hecho de implicar la participación de alguien del pueblo. Aparte que somos tan pocos que difícilmente podrían acoger más que dos proyectos que implicar a la gente. O sea, que se va gestionando y tenemos, no sé, pasaron imágenes, por ejemplo, de un proyecto que se llama Neokinoc TV, que ya se ha hecho hace unos años, 2006 creo, y fue dos años, que era un proyecto de televisión experimental que se emitió para el pueblo y la gente, pues debe que ir a casa de cada persona a sintonizar la tele y todo más. O sea, proyectos con participación de casi todo el pueblo y otros que no, que no casi podrían ser hechos en otra parte cualquiera. Luego, también la forma como lo que es el entorno entra en cada creación es muy distinta de cada creador. El entorno de Montemor es un... se cultiva, es una planice y se cultiva, es una zona de maíz y de arroz, sobre todo. Y, por ejemplo, Marquerí, por ejemplo, ha hecho una obra que ha hecho un suelo de arroz. Y, o sea, la participación así libre, pues se reflete de varias formas. Creo que la primera pregunta... ¿Y financiación? La financiación, pues, son bastantes años y por eso hay varias fases. Pero con la crisis, hasta de 92 a 2012, más o menos, la base de la financiación era el Ministerio de Cultura portugués. O sea, teníamos un apoyo que representaba 50-60% del presupuesto global venía del Ministerio de Cultura. Después de la crisis, ha habido años en que no tuvimos apoyo y lo hicimos con la participación y con la inversión de los criadores en el proyecto. La verdad es que fueron ellos los responsables para que el proyecto no se acabara, sobre todo en 2014-15. Y ahora, pues, volvemos... O sea, en 2012 perdemos parte significativa de lo que era todo nuestro circuito de relaciones, perdimos toda la estructura que había, todos los cuadros de personas que había y ahora estamos empezando a recuperar. Pues salieron la semana pasada las ayudas del Ministerio de Cultura de Portugal y tenemos, si temor, dos años más. Pero estos proyectos, ayer escuchábamos el Ministro de Cultura, decir que los proyectos no deberían ser de dos años, deberían mantenerse. Pero yo, en Portugal, no siento que se facilite el trabajo a la gente que está trabajando hace un montón de años. Creo que nos tratan como si fuéramos a hacerlo cada año por la primera vez. Y entonces, pues, no sé, pues, ahora volvemos a tener una participación mayor del Ministerio, pero seguimos, seguimos, pues, paso a paso intentando recuperar lo que era nuestra capacidad para montar los teatros, porque hay una cuestión importante y que nos gasta bastantes recursos. O sea, cuando se invita a un creador a usar un espacio como un río, o, como decía, o el castillo, o bajo un túnel de autovía, nuestra intención es que el espacio y su decisión después no sea perjudicada a nivel técnico y de acompañamiento. O sea, no es como, quieres ir al río, pues, va y ya sabes que no tienes luz, no hay nada, no. La idea es intentar que el creador potencie al máximo su relación con el espacio y que todo lo que es la técnica y que todo lo que es la técnica y la decisión de no estar en un teatro no sea castrador de su proceso de creación. Y eso, pues, normalmente encarece bastante lo que es montar el festival. Luego también hay un conjunto de parcerías privadas que a lo largo de los años fuimos mantiendo y que soportan también alguna parte del festival. Son en servicios normalmente, que en Portugal hay una... Los privados no dan normalmente dinero, pero sí hay esa abertura para nos dar servicios y que representan dinero. O sea, y eso puede totalizar como 40% del total del festival. Muy bien, muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Sí. Dos, si son pequeñitas. Hola. Sí, yo quería preguntaros porque tengo la sensación de que, de alguna manera, tanto el proyecto de Suágan como el de Gaya trabaja por una preservación de la memoria y el de Vasco está construyendo como, a través de una práctica, una nueva memoria en el propio pueblo. Me ha llamado la atención la coincidencia, tanto en la presentación del proyecto de Suágan como el de Vasco, la dificultad de manejar los archivos que, teóricamente, están, digamos, recopilando, memorizando o fijando en un soporte esa memoria, bien porque ya existía o bien porque se está construyendo. Entonces, no sé si podréis responderme o no, pero bueno, a mí una de las cuestiones que me preocupan ya no es tanto la preservación de la memoria, sino cómo se difunde. Es decir, la pregunta es, ¿de qué me sirve tener un archivo inmenso y poco manejable cuando a lo mejor no es capaz de traspasar, no es capaz de permear a lo mejor a quien luego tiene que recoger un testigo o directamente si está sujeto, por ejemplo, a una cuestión de tipo de servidumbre tecnológica. Se cae un servidor o cambia Wordpress y de repente nadie tiene acceso. Brevemente, por favor. Bueno, lo que era escutar, aunque era un archivo, por definirlo de alguna manera, inicialmente nosotros no poseíamos esos sonidos. Estaban alojados allí, pero nosotros entendemos que los sonidos eran responsabilidad de cada persona. Es decir, yo tengo los míos, tú tienes los tuyos. Era una forma, realmente era un espacio para compartirlo. Era como un espacio público, sonoro, virtual, donde compartir esos sonidos. Y sí que sufrió un poco el mal ese de la obsolescencia tecnológica. Y ahí fue donde yo creo que las instituciones con las que hablamos no supieron recoger ese testigo. Nosotros en cierto momento lo que queríamos era poder reprogramar el mapa para que no dependiese del colectivo, sino que pudiese depender de otros colectivos, saberlo de otros colectivos. Pero claro, eso necesitaba un desenvolvimiento técnico que nosotros en ese momento no podíamos realizar. Y ahí fue donde hubo el fallo. Y yo, como decía antes, creo que lo importante es esa difusión. Es decir, para que una cosa se mantenga viva y que tenga éxito es a través de que la gente le encuentre un uso, de que la gente se apropie de ello, es decir, que lo haga suyo. Entonces, muchas veces cuando hablamos de esto, de la memoria, del archivo, de preservar, no hay mejor archivo que las propias personas. Es decir, si todos usamos esos sonidos o los utilizamos, por ejemplo, para temas pedagógicos, nosotros se ha contratado gente que trabajaba con temas de rehabilitación, para utilizar sonidos de paisaje sonoro, psicólogos los querían utilizar. Muy variado el espectro. Si la gente le encuentra un uso y es la manera de que el archivo se mantenga vivo. Entonces, yo creo que esa parte de transferencia que tú comentabas es vital en el mantenimiento de los proyectos. Bien, muy rápida, por favor. Absolutamente pertinente. Yo creo que en nuestro caso no intentamos archivar la memoria, sino, yo salía la palabra, aunque sea un poco rara, actualizar hoy esa memoria. Porque si no, todo lo que declara UNESCO como tal, todo lo que es la memoria en ese sentido nostálgico, se va como pervirtiendo en un imaginario, además, falso, en muchos casos, mientras que el patrimonio debe ser actualizado, debe ser constantemente contemporáneo. Entonces, yo tengo la sensación que nosotros estamos, sí, haciendo hincapié en la memoria, pero para que, coherentemente y respetándola, ese valor patrimonial sea hoy en día real. Bien, el espacio pseudopúblico era uno de los temas que yo tenía aquí anotados y tiene mucho que ver con los archivos, cómo trabajamos esos archivos y, sobre todo, cómo protegemos esos archivos, que es un tema en esta era digital complejo y al que no le estamos prestando atención. Ha sido un placer, muchísimas gracias, gracias Vasco, gracias Gaia, gracias Suán. Y continuamos. Gracias.